El traidor le había jurado esta sedia. El que yo vence, ese es, detenerme. Se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, lo besó con insistencia. Pero Jesús le contestó, a mí, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo dividieron. Jesús le dijo, con machetes y palos, ¿habéis salido a prenderme como si fuera un mandino? Al diario me sentaba con vosotros en el templo a enseñar y no me decidisteis. Perfeccioné, hasta los amigos han defraudado a Jesús traicionándome, vendiéndole por unas monedas de plata. Han cambiado la amistad por dinero, han despreciado la verdad, el poder. Han despreciado la paz por la violencia. Han puesto también palos y machetes en manos inocentes para coger a un hombre de bien. Judas no se dio cuenta de lo que hacía. Coración. Señor Jesús, cuando sintamos la tentación de traicionarte, haz que no nos hagamos sordos a su voz, que nos llama amigos. Haz que nunca cambiemos tu amistad por dinero. Cuando tengamos que oponernos a los demás, concedernos lo que hagamos, que lo hagamos sin violencia. Haznos conscientes de toda lucha que nos enfrenta, que hace traicionar la amistad para que venzamos siempre con la paz y el amor. Por todos los que trabajan día a día por el reino de Dios, Padre mío. Están santos y hermosos, santos y hermosos, que nos han invitado a ser tu nombre. Vengan en manos con los reinos. Haz que ser tu voluntad en la tierra, la buena tierra. Danos hoy en nuestra paz.